Todo se mira al mi rico amor, me enloquece Todo se besa al mi rico amor, me envejece Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso son de Merecumbe Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso son de Merecumbe Me grita linda de mi amor, de ti yo quisiérate Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso son de Merecumbe Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso son de Merecumbe Todo se mira al mi rico amor, me enloquece Todo se besa al mi rico amor, me envejece Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso son de Merecumbe Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso son de Merecumbe Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso son de Merecumbe Yo quiero bailar, contigo el baile, el sabroso son de Merecumbe Me grita linda de mi amor, de ti yo quisiera qeter tu rica boca de mujer, para ver si no merecumbre. Gracias.